Este miércoles 24 de enero a partir de la una y media de la tarde se realizará el conversatorio con los candidatos a la alcaldía con aspiración de llegar a la Municipalidad de Pérez Celedón. La actividad será en las instalaciones del CONACDIS en Villaligia. Se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural de INDER y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y es organizado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural. Se organiza el conversatorio con la finalidad de conocer las propuestas de trabajo relacionadas con el impulso del desarrollo del cantón, así como acciones vinculadas a la atención de los grupos vulnerables y problemática social en búsqueda de promover el desarrollo. Cabe indicar que el Consejo Territorial de Desarrollo Rural Pérez Celedón es una instancia que está integrada por actores físicos o jurídicos acreditados de la sociedad civil, empresa privada, instituciones públicas, gobierno local y sectores en condiciones de vulnerabilidad pertenecientes o con presencia en el cantón. Derecho a un voto informado para toda la población. Por eso es que se realizará este conversatorio. Gracias por ver el video.